hola muy buena gente en un nuevo vídeo y como veis ya se está mejorando en nuestro taller del constructor y como podéis ver en él en el título vamos a mejorar los baby dragón al 2 al 8 perdón cuesta dos días así yo creo que estará casi similar al al taller del constructor por aquí vamos a darle por aquí ha hecho por aquí lo bárbaro vale nos llevamos ya del centro de la aldea con todo vale y al final gracias a ese bombardero podemos conseguir el el 50 por ciento con una estrella y así es gracias a ese bombardero conseguimos la estrella vale voy a intentar subir un poco de copa para que no se quede tan corto el vídeo y también deciros que aprovechando que estoy mejorando el taller del constructor voy a traer unos cuantos diseños de aldea así que estar atentos porque voy a estar ahora haciendo montones de diseños para traerles el mejor vale listo por aquí vale listo por aquí activamos ahí el Tessla Vale, le hacemos un 38% Vale, estamos ajustidos en 2000 covas, así que esto hay que arreglarlo de alguna manera Vale, por aquí bombardero Vale, que rompa un poco, echamos por aquí otro Vale, ya abrimos el centro de la aldea Vale, esa es la mina que nos la ponemos Pero vamos ahora con todo a ver que podemos conseguir Vale, nos quedamos con el 35% Y como veis aquí puse a mejorar los recolectores de elixiria Al nivel 11 Y yo creo que lo siguiente sería Mejorar la Las torres de arquera Irlas mejorando poco a poco Y después este cuartel para tenerlo al nivel 9 Que es el máximo que yo puedo Vale, estamos bajando de copas y eso no me gusta Vale, esto por aquí Y esto para quitarnos esto de aquí A ver si nos podemos quitar esa pirotecnia, vale Vale, por fin me toca un baby dragon Listo Vale, esto por aquí Vale, un 50% 155 Bueno, un 62 y una estrella Así que vamos a ver si tenemos Es que nos atacan con la máquina bélica Hay que cambiar de diseño Así que una gente espero que les haya gustado el vídeo Como veis que tenemos el El pb dragon al nivel 7 Y eso que Entre hoy y mañana Voy a subir unos cuantos diseños de aldea Así que no olvidéis suscribiros Si no estáis suscritos Y activar las notificaciones Así que nos vemos en el próximo vídeo Y adiós